Y ha habido un problema con el Alfonso del futuro que vais a ver dentro de un rato El vídeo está grabado hace 24 horas, vale, más o menos Y era mi cumpleaños hace 24 horas, ya no Os agraré el vídeo y voy a decir que es mi cumpleaños y tal, pero ya no O sea, me podéis felicitar igual, me da igual, pero ya no es mi cumpleaños, fue ayer Y hago este intro no solo por eso, sino porque ha pasado lo de Force India, vale Esta gente que ha cambiado el nombre, ahora se llama Racing Point Force India Que me parece una puta mierda de nombre Pero como iba a subir el vídeo y voy a decir que porque no he hablado de eso Pues ya lo comento, vale Me parece una mierda de nombre, creo que llama Racing Point de Formula 1 Debería estar prohibido ya, por puto normie O sea, es demasiado normal, es demasiado genérico Ya está, yo lo llamaría otra cosa Yo lo hubiera llamado Force India, han perdido una gran oportunidad Pero bueno, lo respeto Y ya está, y esta es la pequeña intro De la intro larga que viene ahora y luego ya viene el vídeo Vale, ya está, podéis seguir viendo el vídeo Vais a ver ahora todo muy oscuro porque grabé a la una y media de la mañana Porque no tenía más tiempo, ahora sí tengo tiempo Por eso estoy grabando ahora, vale, ya está Y esta es la intro del futuro, soy el Alfonso del futuro ¿Qué tal? Todo sigue igual, vale Todo bien, sigo vivo Está bien, estar vivo Es una cosa, una cualidad bastante agradable Y nada, ¿quieres decir algo? Tengo una persona en mi habitación Este no estaba en el vídeo anterior Hoy, hoy se celebra el evento más importante de la historia del motor El más importante, no, no son las 24 horas de Le Mans O sea, hay un evento anual al año, ¿vale? Que es más importante que la 24 horas de Le Mans Que el gran premio de Mónaco Que lo que haya dicho Jodie Sector Incluso Que es mi cumpleaños, ¿vale? Es mi cumpleaños, es hoy ¡Felicidades, Fons! Gracias, estás solo en tu habitación Si, ¿no eres muy mayor ya para hacer estas gilipolleces? No, solo tengo 24 años Déjame, ¿eh? En fin, que es mi cumpleaños y nada Y he dicho, ¿qué hago? Solo es la 1 y 23 de la mañana Es muy tarde para hacer el idiota de internet Demasiado, quizá Pero es la única hora que tengo del día Para poder hacer un vídeo Y hacer los putos informativos Que es que si no, no tenía más tiempo Porque mañana no voy a poder Bueno, mañana, dentro de un rato, ¿vale? Porque ya es día 23 Ya es mi cumple ¡Qué bonito! Me siento muy bien, la verdad No he notado este cambio de minutos En mi cuerpo En mi modus operandi de vida Está bien la cosa, está bien Pierdes, con los años pierdes la ilusión Por cumplir años Empiezas a ver Todavía no he llegado a ese momento, ¿vale? Todavía soy joven Pero veo que cada vez me queda menos Para llegar a ese momento de la vida En el que cumplir años es una putada O sea, para decir ¡Hostia puta! No, no, para aquí Para de contar Todavía no, vale, todavía estoy bien Pero va a llegar ese día Y espero que me pille al menos Al menos Con 700.000 chorrocientos de followers Con los que poder decir que soy idiota Pero, eh Toda esa gente que me sigue Más De hecho, a la 1 y 24 de la mañana Que es ahora mismo Es que me hace mucha gracia ver la hora ahí Me está haciendo mucha gracia Porque es una hora muy loca Eh, eh Ya me ha enfrentado no sé cuánta gente por Twitter, ¿vale? Y por otras redes Y nada, que sois la polla Que os voy a contar que no sepáis A estas alturas Vamos a ver Ya por alargar más la intro aún Porque creo que se puede alargar aún más Eh, siento mucho Los que os estén metiendo ahora en el canal, ¿vale? Y veis dos vídeos muy largos Uno que es Mundial Super Rápido 1-2 Y otro que es Mundial Super Rápido 2-2 Y el 2-2 pone contenido bloqueado por la FOM Lo siento, ¿vale? Los que estuvieron en directo pudieron verlo Vosotros no Lo siento, de verdad Me jode muchísimo O sea Si a ti te jode Ver en el vídeo Bloqueado por la FOM Imagínate a mí Que me hice 4 horas de directo Y Y no pude grabar eso O sea No puedo ni siquiera descargar el vídeo Para volverlo a subir Si a ti te jode Imagínate a mí Así que nada Eh, no voy a poder hacer nada Estoy Estaba cabreado Pero bueno Al final hoy en mi cumpleaños He decidido no enfadarme Menos por la puta FOM ¿Vale? O sea No me vas a arruinar el cumpleaños Puta FOM ¿Vale? Así que nada Me jode No voy a volver a hacer Ese Mundial Super Rápido Evidentemente Y es probable que no vuelva a hacer Más gameplays en Formula FOM Los gameplays que haga Quizá los haga en Twitch Que ya tenéis el canal en la descripción ¿Vale? Y ya está Y cada vez voy a hacer menos gameplays aquí Porque Porque sí Porque jode Y sobre todo en directo Que no puedes recuperarlos Eh, no Se va a acabar ya eso ¿Vale? Así que nada Yo creo que ya Después de 15 minutos Podemos empezar ¿Verdad que sí? ¿Sigues estando solo? Lo sé Roberto Meri se ha quedado sin hueco En la Formula 2 ¿Vale? Se ha quedado sin hueco Le acaban de quitar la plaza Eh Y en Spa Va a correr Dorian Bocolachi Que es un piloto de GP3 ¿Vale? Y va a correr con el MB Motorsport Que era el equipo este En el que estaba Eh, Roberto Meri Mala noticia ¿Vale? Para el automovilismo español Y además Esto hace que Desde el año 2005 Y 2010 Creo Eh Sea la primera vez Que en España No hay pilotos O sea Quiero decir que en el mundo No hay pilotos españoles ¿Vale? En las categorías Soporte Oficiales Digamos De la De la Formula 1 Madre mía Fons ¿Cuánto sabes? ¿Cómo sabes lo de 2005 y 2010? Yo de por mí No tenía ni puta idea ¿Vale? Pero eso lo he leído en Twitter A Adri Que probablemente Sea una de las personas Que más sabe De Formula 1 Y del motor En España ¿Vale? Os voy a dejar su Twitter En descripción Y el Twitter en concreto Y me ha parecido Un dato Duro Me ha parecido Un dato duro Porque huele muy mal Muy mal Muy mu Huele muy mal El futuro de la De la Formula 1 En España Nos queda el año que viene Solo Carlos Sainz Y por detrás Solo hay pilotos En categorías Muy mierder Con todo mi cariño De verdad Igual son categorías buenas Para los que sigáis Más a fondo el motor Para mí Oye La Formula Renault Asiática No veo un salto Desde la Formula Renault Asiática A correr en Toro Rosso Si quiero Me cuesta verlo O sea Quiero decir Cuesta verlo Y es jodido Es jodido ¿Vale? Está bastante jodido Y Todo va a depender De Sainz En los próximos años Y este es un país Que en el momento Que deja de haber españoles En Formula 1 Esto va a perder Muchísimo interés A nivel global Yo siempre hablo De nivel global Yo sé que ahora mismo Los que me estéis viendo La mayoría no Vais a dejar de ver La Formula 1 Y a españoles o no ¿Por qué? Porque somos gente Que nos gusta esto ya Pero a los que no les gusta No No lo van a ver ¿Vale? No lo van a ver Y es mala noticia Eso es mala señal Al final Que lo que a ti te gusta Se la suda a todo el mundo Menos a ti Y no es bueno Nunca Te puede hacer sentir especial Pero no es bueno ¿Vale? No lo es Y Y me jode Y sobre todo me jode Por Roberto Meri Porque no se merece Que le quiten el asiento De ese equipo Lo ha hecho bien Y creo que ahora justo Acaba de encontrar un patrocinador Y la han echado O sea Parece que había dicho Oye ¿Os acordáis de que el problema Que tenía yo Era que no tenía patrocinadores? Si Nos acordamos He traído uno Y dice Vale Vale Vete No No tiene ningún puto sentido Pero bueno Imagino que el otro Bueno Si tiene sentido Poco Lachi Llegaría con más patrocinadores Y ya está Ahí a tomar por culo ¿Vale? Y es una lástima Porque Meri tiene talento Para estar en F2 de sobra E incluso para estar en F1 Yo creo que no No hizo para nada El ridículo en su año en mano ¿Eh? O sea que Es una lástima Pero bueno Pasa con muchísimos pilotos Con talento Y no solo con Meri Que a mi Ojo Me parece un pilotazo Me parece un pilotazo Como persona Soy raro Soy raro Porque creo que soy de las pocas personas Que no le cae bien Roberto Meri Pero a mi hay declaraciones Como las que ha hecho Que no tiene nada que ver con la noticia La noticia es que se ha quedado sin hueco Y es una lástima Y todo lo que tú quieras Pero cuando dijo hace una semana Que Que era Un síntoma de enfermedad De la Fórmula 1 Que Kimi Raikkonen Fuera a renovar con Ferrari Siendo un piloto vago Y que demuestra nuestra gratitud Son cosas Que aunque puedas pensar Puedas pensarlas ¿Vale? Si eres O has sido Piloto de Fórmula 1 Que ha corrido con esa persona Te las tienes que callar Te las tienes que callar No puedes hablar así De un compañero de profesión Tú no Yo sí Yo sí Otra persona sí Una persona que está en su casa Como yo haciendo vídeos A oscuras Sí puede hacerlo Pero tú Que eres un piloto Que aspira a volver ahí A la Fórmula 1 No puedes hablar así De tus compañeros de trabajo No puedes No me gustó nada Cuando vi esas declaraciones Pero nada Y luego sale cada dos por tres Con lo de que Es que la Fórmula 1 Es que solo gana el que tiene mejor coche Es que es muy injusto Es que joder Dale Mira Roberto O sea Por el amor de Dios Automovilismo ¿Vale? El deporte en el que tú estás corriendo Es automovilismo No es pilotosismo Donde lo que más importa el piloto No Automovilismo Donde lo que más importa es el automóvil Y así Así toda la puta vida En la Fórmula 1 ¿Vale? Me toca mucho los cojones Cuando salen Gente Aunque sean pilotos Me da igual Protestando por lo de Es que es muy injusto Es que Con otro coche Pues sí Con otro coche Ese piloto tendría otro resultado Pero no es el caso Roberto Está Está No pasa nada Súperalo Súperalo Es que es así Si te gustan los coches igualados Las carreras con coches igualados Está la Fórmula 2 Está Un millón de categorías Que son Monomarcas ¿Vale? Donde los coches apenas tienen diferencia Entre uno y otro Vete ahí Donde estabas en la F2 Están echados Ahora ya no Pero No sé Fuera de lo personal De Roberto Meri Que me dio la noticia Me jode Me jode la noticia Porque creo que no se lo merecía ¿Vale? Y ahora a ver que Que hace Igual vuelve A otro equipo de la Fórmula 2 O se va a hacer Carreras por ahí De otra cosa No lo sé Yo por lo que He hablado Con gente que sabe más De De Fórmula 1 Que yo Y del motor Hay muchísima gente en el mundo Que sabe más Que yo Casi todos Seguro que vosotros Casi todos también Dicen que Bueno Que no saben que va a hacer O sea que Igual vuelve a la Fórmula 2 Quien sabe lo que va a pasar Pero no se sabe Que va a hacer ¿Vale? Ojalá vuelva Mínimo a la F2 Y ojalá algún día Pueda volver a la F1 Pero Si te ponen las piedras En tu propio camino Es muy complicado Volver a Volver a la elite Pero una lástima Una lástima De verdad Ojalá encuentre algo Si se lo merece Si es bueno Pero Por eso de tonterías Pues como yo Lo que pasa es que yo No conduzco en Fórmula 1 Y a nadie le importan Y ya está Ya es oficial Algo que se sabía ¿Vale? Que es que Pierre Gasly Bueno se sabía No lo previste tú En tu vídeo De las predicciones Bueno pero Lo sabía la gente Que sabe ¿Vale? Yo lo hice Cuando no había información De nada Es el mérito De aquel vídeo Hacerlo cuando no se sabía Nada ¿Vale? Ahí ya había que estar Para hacer el reed Que en mi vídeo De las predicciones Creo que no llevo Ni una acertada O sea Ni una Tenía que mirarlo otra vez Pero fatal El caso Que Pierre Gasly Ha fichado por Red Bull ¿Vale? Ya lo han anunciado Ya está todo el mundo happy Pierre Gasly súper contento Verstappen también Y Red Bull Ha adoptado la estrategia Que tenían hasta ahora Mercedes y Ferrari Que les está yendo también De piloto 1 y piloto 2 Porque el año que viene Va a ser un 1 o 2 Clarísimo Entre Verstappen y Gasly O sea Pero clarísimo Y a la mínima Que Gasly se pongan Tonto Se pongan El castellano Es un idioma Que a mí me gusta hablar Pero no sé hacerlo Y cuando se ponga Un poquito tontito Gasly Eh Le bajan Y suben aquí Viato otra vez Que ya nadie se acuerda De él No es broma No sé Va a aceptar el papel De piloto secundario ¿Vale? Lo va a aceptar Evidentemente Y ya está Y va a hacer la estrategia De Ferrari y Mercedes Que es en parte Es en parte Evidentemente El Ferrari y Mercedes Son mejores coches Que el Red Bull Ahora mismo ¿Vale? Pero en gran parte El hecho de que Vettel y Hamilton Pueden estar compitiendo Cara a cara Por el Mundial Se debe muchísimo A sus compañeros De equipo Que han sacrificado Muchas carreras Porque ganan ellos Y al final En la fórmula Una actual Tal y como está Necesitas Que entre los pilotos De tu equipo Cada uno sepa Su papel muy bien Que uno sepa Que está aquí Y el otro sepa Que está aquí ¿Vale? Y ya está Y eso es sanísimo Y lo van a hacer En Red Bull A partir del año que viene Y vamos a ver Porque hasta ahora En la historia de Red Bull Nunca había pasado esto De forma muy descarada Vale, evidentemente En la época Vettel-Weber Vettel estaba Vettel era el líder Del equipo Pero Weber Nunca Digamos que Admitió ese papel Secundario Nunca Tuvo que hacerlo Tuvo que hacer El papel secundario De vez en cuando Pero nunca Se le vio como cómodo En esa situación Yo creo que Gasly Lo va a estar Y sobre todo Porque es un piloto Muy joven Tiene toda su carrera Por delante Para poder ganar Algún día Lo que pasa es que El problema es que Verstappen es tan joven Como él Vale, o sea Toda la vida La sombra No se puede tirar Pero bueno El movimiento lógico Por parte de Red Bull Vale Yo lo entiendo No me gusta No me gusta Que haga esto Red Bull Creo que tendría que haber sido Sainz el piloto Y que le apretaron Un poquito más las trucas A Verstappen Porque creo que Sainz Tiene más talento Que Gasly Esto ya es opinión Totalmente personal Pero bueno Red Bull ha apostado Por esto y lo entiendo No lo comparto Pero lo entiendo En la fórmula actual Es muy importante El tener el 1-2 Vale, es muy importante Ya está Y es a lo que vamos Es la vida Así de dura Yo no me la he inventado Se la inventó otro Por ahí Se la inventó uno Hace muchísimos años Se hace llama El Jesucristo El puto amo Ahora mismo Ahora mismo Te montonas Movidas Todo lo que ves Lo ha hecho él Esas sabanas de aluminio La ha hecho él Esta camiseta del Racing También la hizo él Una tarde aburrida Dijo ¿Qué hago? Un equipo de fútbol Venga, el Racing de Santander Me encanta Me cae muy bien el Racing de Santander Por eso tengo la camiseta Pero no soy especialmente El Racing de Santander De hecho no sé en qué división Está ahora mismo ¿Segunda? ¿Subió? Podría mirarlo en Wikipedia No lo voy a hacer Stroll tiene unos cojones Que no entran Ni en la cartera De su padre O sea, tiene unos huevos Lance Stroll Pero, 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 pero Como soles O sea, cada uno Tiene su propio Su propio eje central Gravitatorio Tiene unos huevos Pero, 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 pero Desajeraos Los putos cojones Que tiene Stroll Me he hecho muy fan Hoy De Lance Stroll Os leo Es que lo tengo que leer Es que lo tengo que leer Porque si no, no puedo Lo primero Stroll Los pilotos ¿Vale? Son un blanco fácil En medio de la crisis Bien Echando la culpa Al equipo Directamente Yo no, no es culpa mía Ni de Shiroki tampoco Tú Shiroki Venga, vete Eh, no No es culpa de ninguno de los dos Culpa de De esta gente de Williams Que nunca en su puta historia Sabía hacer coches Nunca Nunca He tenido que llegar yo A enseñarles Bueno, en fin Evidentemente Williams de este año Es una castaña ¿Vale? Yo no lo niego Pero es que tiene una Tiene de cada frasecita Os lo voy a leer Es que os lo voy a leer Es que lo tengo que leer Porque le Ha habido una frase Una frase en concreto Que ha dicho Stroll ¿Vale? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? A ver si la tengo Aquí El año pasado Esto ha hecho Stroll No lo digo yo Literal Porque otras veces Me invento de canciones De pilotos Poniendo yo cosas que No, no Esto es literal El año pasado Fui capaz De llevar el coche A los puntos De manera consistente Y regular ¿Cómo los tienes tan gordos? En fin Y este año Tengo buenos comienzos Y voy más arriba Pero en la parilla Simplemente reducido un poco ¿Por qué? Por magia Por magia Por magia Porque hay un señor Hay un señor En cada salida De cada gran premio Que me lanza una magia negra Que no me deja a mí Ganar por Dios ¿Vale? O sea ¿Qué cojones tienes Lance Stroll? Te quiero Es que te quiero Es que me voy a comprar Una camiseta tuya Pero no la de William's Oficial No una camiseta blanca Que ponga aquí Lance Stroll Te quiero En grande Ya está Ya está Y es que eres el mejor Di que sí Hostia Di que sí Siempre hay un blanco fácil Aquí en Culpar Pero estamos en la situación En la que estamos Tenemos que salir de esto Y eso es todo lo que puedo decir Oye mira Evidentemente William's está en la mierda ¿Vale? Pero hombre No es reconocer Que tu temporada de Sirotkin Están siendo Una mierda A la altura De la mierda del equipo ¿Vale? Porque la temporada de Que se yo McLaren Está siendo una mierda Pero la de Fernando Alonso Está siendo buena Dentro de donde el equipo ¿Dónde está? La vuestra no Es que no se salva Es que no Ah En fin Luego no se si habla Algo de su futuro Creo que no ha dicho Nada especial Pero Los tienes muy gordos Estro O sea Estoy loco Es que no me creo Lo de Lo que ha dicho De Que el año pasado Fue capaz de llevar El coche A los puntos De manera constante Y regular En fin El podio Que consiguió en Bakú Que todavía hay científicos Reunidos Intentando explicarlo Como Como pudo suceder Es acontecimiento Y el noveno puesto De Canadá Es que no te recuerdo Otra buena Es que no te recuerdo Más carreras buenas No te recuerdo Ni una más Luego me informáis Vosotros Pero Si no fuera Por ese tercer puesto Por esos 15 puntazos Quedas El decimoséptimo En el mundial El año pasado Y quedaste Detrás de masa Ojo Quedaste detrás de masa Si no me equivoco Voy a comprobarlo ahora mismo Porque ahora mismo Si que no me acuerdo Quedó el 12 El 12 Más el décimo Le sacó 3 puntos Vale No es nada del otro mundo Pero el 12 Tío El 12 O sea Con el Williams Que el Williams Del año pasado No era el Williams De este año No, 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 no Ese coche era bueno Ese coche era el cuarto El quinto La cosa es que masa También se amasa Pero en fin Tienes unos huevos Stroll Impresionantes Pero impresionantes Es más Me voy a meter En la Wikipedia A ver ¿Dónde puntuaste? Crack Eh 2017 Retirado 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 11 16 Retirado Noveno Tercero Décimo En Austria Vale Mira, este no me acordaba Gran Bretaña 16 Hungría 14 11 Italia Séptimo No me acordaba Singapur Octavo Malasia Octavo Retirado 11 Ah, el sexto En México Si esto es llevar El coche a los puntos De forma constante ¿Qué es conseguirlo? En 7 carreras De 20 Es que tienes unos huevos Como soles Y ya está Pero bueno Que me ha parecido estupendo O sea Me ha hecho muchísima gracia Leer esto de De El Ancestral Porque es como en plan de La realidad está ahí Pero a mi me la suda Y digo esto Perfecto Perfecto No cambien nunca Lance Guapo En fin Vamos a acabar ya el vídeo Vale, porque es muy tarde Son casi las 2 de la mañana Y me quiero dormir Vale, tengo sueño En el fondo tengo sueño Estoy haciendo un vídeo con sueño Creo que nunca había hecho un vídeo Con sueño Vale En fin Ya sabéis Hay quien me en Twitter Que además ahora estoy sorteando El F1 2018 Os puede salir gratis Para PS4 Si me sigues en Twitter a mi A Cochmedia Y haces RT RT RTR tweet Vale Al tweet que tendré en la descripción Te puedes llevar El F1 2018 Gratis Para ti Y te lo envío yo Y te lo voy a enviar Con una etiqueta de Fuencisla En el paquete Porque soy idiota Lo voy a hacer en serio O sea Lo voy a hacer en serio Eh, darle RT a ese tweet Porque, porque si Porque lo lleváis El F1 2018 Que por cierto Está muy bien Vale, ya lo he probado Porque soy influencer Vale, es lo que hay La vida es dura Y, y está muy bien Está bastante bien Mira, de hecho Lo tengo por aquí La Tengo por aquí el Esta es la edición de prensa Vale Y esta es la Steelbook En la que Os enviaré El videojoco Vale De hecho esta es la Steelbook Con juego Si, mira Aquí está Vale Así que nada Dadle RT que os puede salir Os puede salir muy Muy barato Vaya por 0€ O sea, imagínate De puta madre En fin Que más os iba a contar Ah, vale He dicho ya lo de que me sigáis En Twitter En mi canal principal Vale Donde a veces subo gameplays De cosas que no tienen nada Que ver con Formula 1 Vale Y mi canal de Twitch Donde subo juegos Igual y tal Y donde a partir de ahora Haré más Donde jugaré El F1 2018 Seguramente sea en Twitch Luego si solo lo subiré aquí Pero principalmente Será en Twitch Vale Y ya Esto sería lo principal Ha pasado una cosa Es que quería contarlo Vale Porque Sé que hay mucha gente joven Que me sigue Y creo que es un buen consejo Vale Evidentemente yo no tengo La razón absoluta sobre nada Pero a veces me gusta Dar mis consejos Vale Mis mierdas Porque al final Este es mi rinconcito De internet Y pues Quiero aprovecharlo también Para Para decir cosas Que creo que pueden ser útiles Hace unos cuantos días Saltó la noticia Bueno una noticia Una especie de El confidencial Creo que fue Destapó Las mecánicas De funcionamiento De una web Llamada Babel Vale Que seguro que muchos conocéis Que era prácticamente Una web Que hace algo Hacia algo Seguir haciendo Lo digo yo Que hace muchas más Vale Por eso me he acordado Que es Tener mucha gente En plantilla Pero no pagar No pagar a los trabajadores Algo Que en cualquier otro En cualquier otro contexto Que no sea el periodismo Eh Parece Algo de locos O sea decir Porque hay gente Trabajando sin cobrar Por lo que se ve en el periodismo Por internet Por alguna razón Que no alcanza a comprender Está como súper aceptado Como en plan de Bueno no me pagan Pero Pero que Pero que No lo entiendo Vale Yo Hoy hago 24 años Vale ya lo he contado Pero he tenido 16 y 15 Como tendréis muchos de vosotros Que me seguís Y me han ofrecido Y hace poco tiempo Relativamente Me han ofrecido siempre Muchas veces Escribir en webs Escribir en proyectos Participar en tal Igual y tal No se que Y yo Yo vale Tengo una máxima Y que me gustaría Que todo el mundo Tuviera en la cabeza Porque si todo el mundo Tuviera esto en la cabeza El mundo sería un lugar Mucho mejor Pero no No todo el mundo Tiene la cabeza Y hay gente muy mala Que se aprovecha Y yo Personalmente No trabajo gratis Para nadie Como mucho Como mucho Puedo trabajar gratis Pero para mí Vale Para mí Para un proyecto mío Para algo que se me haya ocurrido Para mí Para algo Que dependa de mí O O En el caso De que alguna web De que alguna web Me haya contactado Para escribir artículos O para escribir columnas De opinión O tal Que lo han hecho De hecho Mira lo voy a decir directamente No voy a decir el nombre de la web Vale Porque no es cuestión de Porque no quiero mierdas Tampoco ni polémicas Pero una web De mitad de importancia Más o menos De España De Formula 1 Hace Cosa como un año Sería más o menos Creo que fue Me ofrecieron Me dijeron Que si quería entrar Vale Me dijeron Que si quería hacer Una columna O no sé qué O escribir artículos O me dijeron Primero escribir artículos Y yo dije Que no No me interesaba Gracias Porque Daba por hecho Por como me propusieron Todo tal Que ahí no iba a haber un euro Vale Y dije No gracias Tengo mucho lío ahora mismo Tal Y dice No pero mira Por favor tal Y yo Y dije Bueno Dijo a ver Que me propones Dije a ver Que me propones Lo primero Que me propones Dijeron Mira tienes que escribir Un artículo a la semana Analizando no sé qué Tal 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 Y esto Y los jueves O no sé qué Me ponen como las fechas Y yo ¿Cómo? ¿Cómo? O sea Me estás Exigiendo plazos Exigiendo Profesionalidad A algo que no me vas a pagar No pero Nos lee mucha gente Esto lo usan muchos medios El Nos lee mucha gente Somos gente muy importante Que te podemos dar muchos contactos Y te podemos hacer crecer mucho Como periodista Esto lo usan muchos Y tenéis que tener mucho cuidado Porque normalmente Una web Que de verdad sea importante Siempre Va a pagar a sus trabajadores Una web que de verdad Puedas tener futuro Siempre va a haber Aunque sea Un mínimo De dinero Que puedas ver tú Porque con tu trabajo Va a haber Quien se lucre Por encima de ti Y no puedes dejarlo No puedes dejarlo O sea Yo a ese tipo Le dije A ese tío Le dije Mira No No voy a hacer un artículo Por semana Si quieres Si quieres Y si quieres tu jefe Porque encima él no era el jefe Era un chiquillo Que tampoco cobraba Y le tenían haciendo esos trabajos Es que me cabreo Es que me cabreo Le dije Mira yo Si queréis Me dais una columna de opinión Y cuando me apetezca a mí Cuando me apetezca Escribiré algo Cuando me salga del rabo Porque no me vas a pagar Y no voy a ver un euro ¿Vale? Así que cuando me salga del rabo Escribiré algo Y si quieres Me quieres exigir Una Profesionalidad Un compromiso Un algo Págame Y no estoy siendo un usurero No estoy siendo un pesetero Es que solo te interesa el dinero No Es que no trabajo gratis Para nadie Y menos Para que otra persona Gane dinero Con mi trabajo Y eso es lo que tenéis que tener Yo de verdad Lo digo como consejo Porque he tenido 16 años Y he estado Años Años no Quizá meses Escribiendo en webs Gratis En las que otra gente Se llevaba la pasta por mí Y yo por la ilusión De pensar que escribía En un medio importante O que hacía algo En un sitio importante Pues nada Pues estaba ahí Y con mi trabajo Bueno o malo Lo que fuera Había gente lucrándose Y en ese momento Yo era feliz Porque pensaba Es que me han leído A lo mejor No sé cuántas personas Tal Y no Vale No Tenéis que tener mucho cuidado No os digo Que no aceptéis Trabajos gratuitos O sea O escribí en alguna web Gratuita Pero sin exigencias Que no se exijan nada Dad solo Lo que no os importe dar Cuando no Cuando no haya dinero De por medio ¿Vale? Es mi consejo Y ya está Y si tienes muchas ganas De ser periodista O de iniciar un proyecto tal Hácelo por tu cuenta Que sepas que si Vas a hacerlo gratis Que todo lo que algún día Puede tener un beneficio De esa actividad Sea para ti ¿Vale? O sea Te haces una web Te haces un blog Te haces un canal de YouTube Si quieres Algo que digas Para mí ¿Vale? Esto va a ser para mí Es mi consejo ¿Vale? Es mi consejo Y ya está Y eso Y es que he tenido Muchas experiencias De este estilo Por eso Me considero con voz Autoritaria Digamos Para dar un consejo Sobre esto Y todos hemos tenido 15 años Todos hemos tenido 16 años Y nos han prometido Que nuestra vida Va a ser la polla Si hacemos tal Y luego no es la polla ¿Vale? Y ya está Y te metes la hostia Y luego aprendes Que es como aprendió yo Básicamente Así que nada Este es mi consejo Este vídeo se acaba de hacer eterno Con esta gilipollez de despedida Bueno gilipollez Espero que le sirva de alguien El consejo De verdad Si me queréis pedir más información Sobre estas cosas Yo no voy a decir nombres De la web Que me propuso esto Ni en la web En las que estuve escribiendo Ni nada Porque no No es No es relevante Hay muchísimas Que lo hacen Muchísimas Por desgracia Que no pagan a sus trabajadores Es una puta vergüenza ¿Vale? Es una puta vergüenza Yo De verdad Como boicot ¿Vale? No me gusta hacer boicot Pero Intentad Leer lo menos posible A webs Que sepáis vosotros Que no pagan a sus trabajadores De verdad Leerlas lo menos posible ¿Vale? Por Por Porque si Por justicia divina Tío ya está Por justicia En fin Que me cabreo Que Espero que os iba a ayudar A mis consejos Que os gusten Estos informativos Que normalmente son de risa Jijijaja Pero me he puesto como muy serio Este rato ¿No? Como muy Hostia Muy enfadado ¿No? Esto es buen rollo Hostia Que es mi cumple Que es mi cumple Y tengo el F1 2018 Que vicio le he pegado antes Le he pegado esta tarde un vicio Muy serio Y muy divertido La verdad Me gusta el juego Ya haré un análisis ¿Vale? Ya haré un análisis Y lo subiré Acá Que nos vemos Dale like Suscríbete Canal Ya lo he dicho ¿No? Si ya lo he dicho Pues ya está Bueno, no hay otra Pues adiós